Ya Ya estás contenta, ya acabaste con mi vida Ya puedes estar tranquila con tu nuevo amor Yo, yo mientras tanto seguiré en esta cantina Con mis amigos brindando por tu traición Sonríe, disfruta amor Tal vez mañana quien sonría sea yo Pero no olvidarás que fui tu amor Que fue a mi lado que conociste el verdadero amor Ya, ya estás contenta, ya acabaste con mi vida Ya, puedes estar tranquila con tu nuevo amor Yo, yo mientras tanto seguiré en esta cantina Con mis amigos brindando por tu traición Sonríe, disfruta amor Tal vez mañana quien sonría sea yo Pero no olvidarás que fui tu amor Que fue a mi lado que conociste el verdadero amor